Lávate las manos antes de quitarte la mascarilla. Quítate la mascarilla por las tiras que se colocan tras las orejas o la cabeza. Compruebe que la mascarilla no esté dañada, sucia o mojada. Lave la mascarilla con jabón o detergente, preferiblemente con agua caliente al menos una vez al día. Lávate las manos después de quitarte la mascarilla. Lávate las manos después de quitarte la mascarilla.